Aquí está la salida, Felino Veloz se va a la punta, Ingan Spree en el segundo, tercero está Picador, va Economi, después se está moviendo Boca King, los luceritos, último Don Indy, 900 metros de camino, Felino Veloz mantiene un cuerpo, Ingan Spree en el segundo, en el tercero, avanza por el medio Picador, adentro está Boca King, va Economi, más atrás, buscando camino, también entran a los 625, Felino Veloz, un cuerpo, Ingan Spree en el segundo, Boca King, tercero, después está avanzando Picador por el medio, lucerito y también Economi, entran a los 450, Felino Veloz en el comando, segundo está Ingan Spree, Felino Veloz, cuerpo y medio, Ingan Spree en el tercer puesto, por fuera, lucerito, 250, Felino Veloz, cuerpo claro, Ingan Spree, Lucerito, luciendo durísimo afuera, lucerito, va a buscar el comando, segundo Ingan Spree, 100 metros, lucerito en el comando, Picador busca el segundo, gana lucerito, el segundo ahí estrecho, Picador, allí con Ingan Spree, después va Economi, Boca King, Felino Veloz, y último Don Indy. ¡Gracias! ¡Gracias!